Sí, doctora, buenas noches, lo escuchamos. Buenas noches, doctora, ¿cómo están? Buenas noches, doctora. ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos, un placer conocerlos, un placer estar con ustedes en este módulo de metodología de la investigación cuantitativa. A ver, algunas consideraciones generales. Bueno, evidentemente, evidentemente, podríamos estar todo el año con la investigación cuantitativa, ¿no es cierto? Todo un año, teniendo una profundición en sus elementos más exquisitos, ¿sí? Pero ya a este nivel, ¿sí? Lo que se desea es entender, ¿no?, cuáles son esos elementos, esos entretelones de los elementos básicos de la investigación cuantitativa. A diferencia de la investigación cualitativa, la investigación cuantitativa tiene ya un preformato, tiene elementos ya preelaborados, pero que es necesario poder entenderlos, comprenderlos, asumirlos desde diferentes posiciones de área, diferentes posiciones de trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, es muy importante y va a ser muy importante que cada uno de ustedes, a partir de su percepción, pueda ir generando estos elementos que vamos a trabajar. Ahora, repito, a este nivel, el módulo no tiene el objetivo per se de empezar con definiciones como tal, ¿no? Y que el examen sea, como ha podido ver en el programa, que ahora lo vamos a revisar, una serie de definiciones, ¿no?, definen objetivos, definen temas, definen problemas, definen variables, ¿sí? ¿Qué tipo de verbos utilicen en el objetivo? No. Si no, va un poco más allá, ¿sí? Miren, la metodología de la investigación es como el arte culinario. No importa que usted tenga una biblioteca completa de libros de cocina, de repostería italiana, francesa, colombiana, que tenga toda la colección de textos de elaboración de café, no interesa. Ahí está el método. Los elementos básicos están ahí, los materiales, los recursos, al igual que en la metodología de investigación. El real arte de este tipo de investigación, al igual que la investigación cualitativa, es hacer, es practicar, ¿sí? Muchos teóricos han podido comprobar parcialmente, ¿no?, con hipótesis, que uno puede aprender a tocar piano haciendo la lectura y conociendo las partituras y los elementos musicales. Y en algunas personas han funcionado, ¿sí? En otras, no. Pero el caso de la metodología es muy distinto, ¿sí? En más del 95% les puedo afirmar que es haciendo más que memorizado, ¿sí? Si este módulo lo visualizáramos como un módulo netamente teórico, pues, muy bien, ¿no? Examen final, después de las clases, ¿sí? Defina objetivo, vuelvo a repetir, ¿no? Defina tema, que es una variable, etcétera. Y seguro que todos, todos aprueban con 100 sobre 100, y es más, les debería anotar a algunos. Pero ese no es el objetivo, el objetivo es hacer. Y es por eso que en este módulo, ¿sí? Vamos a tener encuentros de 19, 21, 30, ¿sí? O en función de lo que el doctor ha podido enviarles, ¿sí? 19, 21, 30, ¿no? Cuatro encuentros, el 18, ahí hay un pequeño error, ¿sí? Porque nos vamos a ver el 18, nos vamos a ver el viernes, ¿sí? Y el próximo miércoles y viernes, ¿no? Y el cronograma es de evolución al nivel de avance. Vamos a hacer revisiones sistemáticas, ¿sí? En lo posible, en función del diagnóstico que ahora yo les voy a preguntar, ¿sí? En el análisis de viabilidad, quizás, de sus propuestas, ¿sí? Y entonces, ¿no? Vamos a hacer una revisión general, ¿no? La revisión del protocolo de investigación, evidentemente, desde el enfoque cuantitativo, el planteamiento del problema, elementos metodológicos, qué del marco teórico, qué del estado del arte, qué del… ¿sí? Qué del los datos, propiamente dicho, y el desarrollo del marco teórico y operativo de análisis, ¿sí? Y el objetivo es que ustedes generen, ¿sí? Un perfil cero, ¿sí? ¿Por qué un perfil cero con los elementos más estructurales, no? Ustedes van a generar un esqueleto. Un perfil cero es un esqueleto, ¿no? De un trabajo de investigación. Sea el nivel de adecuación, el que sea. ¿A qué me refiero? Ustedes van a tener un esqueleto, ¿sí? Un perfil cero de investigación, ya sea para un artículo científico, ya sea para una tesis, ya sea para una monografía, ¿sí? Porque ese esqueleto, en función de cómo se vaya trabajando, pues se va a volver una tesis, una monografía, un artículo científico. Esa es la única diferencia, ¿sí? Cómo se lo va trabajando y profundizando. Pero el esqueleto per se es el mismo, ¿sí? Una investigación son como las personas, todos tenemos la misma base estructural ósea, ¿sí? En más de un 90%, ¿sí? Sin contar mutaciones, ¿sí? Genéticas o alteraciones genéticas. O alteraciones del ambiente. O culturales. Pero en un 90% los humanos tenemos una estructura ósea. Esa estructura ósea la podemos asumir como la estructura de la metodología de investigación cuantitativa, que es la que vamos a ver. Ahora, en función de cómo o qué está soportando esa estructura ósea, vamos a tener la diversidad de población que tenemos. Y entonces, en función de cómo usted estructure, ¿sí? Complete ese esqueleto, vamos a tener la diversidad de tesis, ¿sí? Y trabajos de investigación en este grupo. Es así. Pero ese es cierto, ¿sí? El objetivo es hacer, es trabajar. Repito, van a tener ahora, voy a preguntar, ¿sí? ¿En qué nivel están? Si ya tienen una idea, si han tenido la oportunidad de presentar, quizá en algún módulo, parte de su perfil, pues hay que refinarlo, o sea, trabajarlo, ¿sí? Si alguien me dice, por ejemplo, sí, nosotros ya hemos pensado en el perfil, pero yo me estoy basando en teoría fundamentada, estoy trabajando en investigación, perfecto, no hay problema, que va a generar igual un protocolo, un esqueleto con una visión cuantitativa de esa temática. Quizá con fines del primer objetivo específico, que es el diagnóstico, ¿no? Se adecua, todo se puede adecuar, ¿no? En ese esqueleto, ese esqueleto se lo puede transformar en una investigación transcompleja, en una investigación fenomenológica, positivista, etcétera, ¿sí? Pero vamos a tener el esqueleto. Ese es el objetivo. Yo sé, yo sé, alguien dirá, cuatro clases para trabajar un protocolo, cero, puede que sea mucho, pero en realidad no lo hemos hecho, ¿sí? Se ha logrado, pero es que es ese perfil cero, es un esqueleto, ¿sí? Porque para entregar un perfil definitivo, se necesita... Ya para pucho. ...un mínimo, mínimo, de cuatro a seis meses de revisión teórica, ¿sí? Como mínimo, cuatro a seis meses de revisión teórica. Nosotros no tenemos ese tiempo, ¿no? Es por eso que el nivel de exigencia, por así decirlo, va a ser en función, ¿no? Del conocimiento per se que usted ya tiene sobre este tema que va a investigar o que ya está investigando, ¿sí? Ustedes ya tienen, ¿no? Un sumo de conocimiento acerca de una temática. Acerca de su área, ¿sí? Y entonces, es lo que nosotros vamos a trabajar, ¿sí? Es lo que nosotros vamos a trabajar. Bienvenidos otra vez a este taller, ¿no? De investigación cuantitativa, ¿sí? En... Tienen el pronograma, tienen un texto guía, ¿sí? Como pueden ver en pantalla, tienen un texto guía, ¿qué es eso precisamente? Una guía, ¿no? Que profundiza, es una guía. Muchas veces nos encaramamos en una guía y decimos, no, pero la guía dice que hay que hacer de esta manera, la guía dice que de 12 a 15 palabras el título, la guía dice, muy bien, es eso, es una guía, un libro, es un texto de referencia, es eso, una referencia. En el momento que usted tenga un tema, que piense un título, que decida si va a colocar en ese título el para, el cómo, el qué o el quién es, etcétera, ahí usted va a definir recién la extensión de ese título, ¿sí? pueden ser 20 palabras, perfecto, si tiene los componentes y estos están entrelazados de manera gramatical, si tienen una adecuada sintaxis, pues se queda con 20 palabras, ¿sí? o si termina teniendo un título con 10, que entra dentro de lo que son las guías, dentro de lo que son los, las referencias textuales, pues está bien, bien, ¿sí? Pero esos son los elementos que vamos a ver, ¿sí? Miren, cada día nos vamos a ir con una tarea, ¿sí? y yo sé y estoy completamente segura y tengo la base teórica para respaldar que al igual que en muchos posgrados, ustedes no son estudiantes normales, ¿sí? Pero dirá, ¿y a qué se refiere la doctora cuando dice que no somos estudiantes normales? Y digo no somos porque yo también soy estudiante a otro nivel, pero también soy estudiante, ¿sí? ¿Por qué no somos estudiantes normales? Porque los estudiantes normales de posgrado, ¿sí? Le están pagando su investigación, ¿sí? Tiene el tiempo, el material y los recursos necesarios para hacer su investigación, eso significa que no está trabajando, ¿no? Que su trabajo es hacer la investigación porque por eso le están pagando, ¿sí? Que tiene todos los recursos, laboratorios, libros, internet, ¿sí? Y que además no tiene cargas, ¿no? Que no son negativas, pero son cargas como las cargas familiares, ¿no? Obviamente no desde el punto de vista punitivo, porque la familia es uno de los elementos más hermosos e interesantes desde el punto de vista social, ¿no? Pero un estudiante normal de posgrado, nivel doctoral, postdoctoral, mayoría, mayormente no tiene familia, ni a cargo ni propia, y entonces tiene que hacer una dedicación, una dedicación exclusiva de más del 95% a su tesis, ¿sí? A su trabajo de investigación, está haciendo sus artículos, de cuatro o cinco artículos, ¿sí? Antes de terminar su maestría, antes de terminar su doctorado, se está preocupando por trabajar, por leer, tiene una adecuada alimentación, ese es un estudiante normal, ¿sí? Y entonces se darán cuenta que no somos estudiantes normales, muchos de ustedes seguro, seguro no han cenado, ¿sí? Algunos quizá están yendo a su casa, ¿no? Escuchando, no tienen un alineamiento ergonómico adecuado, no están sentados adecuadamente en un escritorio, con una buena computadora, con un tamaño de pantalla adecuado, están con el celular, ¿sí? Algunos de ustedes tienen familia propia, tienen uno o dos hijos, un esposo, un esposo, o no lo tienen, pero sí tienen hijos, tienen una vida social, ¿sí? O tienen la responsabilidad de los padres, que en algún momento nos llega, ¿sí? Ellos son mayores, se invierten las obligaciones, los deberes, y tenemos, pues, a cargo, ¿no? A nuestros padres. O finalmente, tenemos al cuatro patas, ¿no? Que hay que darle comida, que hay que sacarle a pasear, no a no ser que sea gato, y es un poquito más independiente, que los perros. No somos estudiantes normales, ustedes están trabajando, prácticamente, en todo el día, ¿sí? Para pagar su posgrado, y están tratando de ver, cómo van a obtener los datos, o pensar, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo me puede tener estos datos? Entonces, no somos estudiantes normales, ¿sí? En función de eso, evidentemente, la teoría lo explica, la retención, y el trabajo, y de vista educativo, y cognitivo, y psicológico, además, psicológico-emocional, sería una barbarie pasar, ¿no? Hasta las nueve y media. O sea, la concentración no va. ¿Sí? Vamos a trabajar parte, ¿sí? De la teoría, y ustedes van a tener el tiempo, horas, aula, ¿sí? Horas, aula, ¿sí? Una hora, aula, 45 minutos, una hora para hacer ese trabajo, ¿sí? Para hacer ese trabajo. Y en la siguiente clase, lo vamos a discutir con algunos, vamos a avanzar, y otra vez van a tener el tiempo, para hacer ese trabajo dentro de las horas de aula, ¿sí? Porque, repito, sería una locura trabajar de siete a nueve y media sin parar. Así paremos diez minutitos. La dispersión ya a estas horas, además, si les sumamos que es de noche, es muy alta, ¿no? Y ha sido estudiado, ha sido establecido. Una técnica, cuando el sistema es virtual, es dar tiempos de aula para que el estudiante trabaje dentro de estos tiempos de aula y no esté cargando con su trabajo, ¿sí? Su tarea a realizar en el trabajo, en el minibus, en las horas de almuerzo con su familia, que son importantes, o con sus horas de descanso, no. Precisamente para eso se establecen horas de aula, de trabajo, que no solamente son teóricas, y y donde el docente, ¿cierto? Pues vamos a trabajar de esa manera, ¿no? Por razones lógicas, ¿ya? Por razones lógicas. Y entonces, a ver, me voy a permitir, permítanme. Gracias. 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 ¡Gracias por ver! ¿Me escuchan? Sí, doctora, la escuchamos. Ok, Fabiana. A ver, ¿qué es lo último que le he escuchado, Fabiana? Por ahí ha habido un corte, no sé si ha sido el mío o el del sistema. Fabiana, ¿quedó claro cómo vamos a trabajar la metodología de trabajo? Sí, así es, doctora, quedó claro. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, a ver, Fabiana, ¿cómo es un placer? Cuénteme, Fabiana, ¿qué número de módulo es este? ¿Qué es lo que han avanzado? ¿Han podido establecer quizá un posible tema de investigación? ¿O ya en algún módulo han presentado un protocolo? Cuénteme un poco, por favor. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Evidentemente, estamos ya avanzando por el módulo noveno, que sería, ¿no? Este. Entonces, en realidad ya mi persona ha presentado un perfil de proyecto para el tema de la de la de la de maestría, ¿no? Entonces, efectivamente, llevamos también uno de los módulos de investigación también. Entonces, hemos visto muy bien, usted lo decía, ¿no? De que las horas académicas, ya sea las cuatro clases o cinco clases que pasemos, algunas han sido un poco muy, muy, muy cansadoras, ¿no? Porque, efectivamente, la mente ya está, como hace, finalizando la tarde, no con mucha tensión, ¿no? Pero sí, hemos trabajado justamente desde ese punto con el doctor Cayata, unas dos clases, ¿no? Con él. Entonces, se ha hecho una matriz de consistencia. En realidad, efectivamente, en la defensa realizada del perfil, directamente nos hemos enfocado a una matriz, a esa matriz donde tiene varios puntos, ¿no? Que engloba lo que es el problema, los objetivos de investigación, el diseño metodológico. Y, en sí, hasta ahí, ¿no? Entonces, hemos tenido una presentación. Algunos de mis colegas también, ¿no? Que hemos sido, creo, que unos 25 o 30 que hemos logrado hacer una defensa, ¿no? Con previas observaciones, ¿no? Efectivamente, tal vez, hay una carencia, tal vez, de la parte, cuando teníamos las exposiciones, posiblemente, tal vez, dentro de mi área, no, los tribunales a quienes correspondía, no eran del área. Y, tal vez, por eso, un poco no han logrado entender, ¿no? Pero, sin embargo, he tenido pocas observaciones, ¿no? Eso sería, doctora. Muchas gracias, Fabiana. Entonces, ¿cómo vamos a orientar nuestro módulo? La información que me da, Fabiana, es muy importante. Trabajar este módulo desde un punto cero, es decir, que ninguno de ustedes tenga nada avanzado, tiene una cierta dinámica. Pero ya que todos ustedes ya tienen un perfil, ¿cuál va a ser el objetivo? Empezar a afinar el mismo con los elementos que vamos a trabajar. Sí, entonces, la profundización es de distinta manera. Ahora, vamos a seguir hablando del título, ¿sí? Pero, por ejemplo, en el título, vamos a hacer las consideraciones que Fabiana mencionaba. Ella decía, los tribunales, puede que no hayan sido del área específica en el que yo estoy trabajando en mi investigación, en la cual yo me he posicionado teóricamente. Y puede ser que ese haya sido un factor de error para que tenga más o menos observaciones, ¿sí? Por ejemplo, en ese punto, yo qué les diría. Un título adecuadamente realizado y una metodología adecuadamente realizada, la tendría que entender cualquier profesor. ¿Sí? Obviamente, ideal e idóneamente, ¿no? En una superestructura de un mundo muy interesante, que no está en Latinoamérica. ¿Sí? Carecemos de expertos en área que puedan trabajar. Incluso muchos de sus tutores, quizás sean del área, pero no sean expertos per se del área. ¿Sí? Pero entonces, la magia de la metodología, precisamente, con una de sus características, que es la replicabilidad, ¿sí? Que es la herencia que usted deja como investigador, es que cualquier otro investigador pueda entender su investigación y replicarla o orientarla, ¿sí? A su área. ¿Sí? A su área. Convertirla quizá en un objetivo, sacar elementos, instrumentos de los cuales usted ha construido o ha generado. ¿Sí? Entonces, vamos a orientar a ese trabajo. Técnicamente, todos ya tienen su trabajo. El trabajo final que yo he pedido, que es ese perfil cero, pero es que lo vamos a readecuar. Y si, por ejemplo, Leonardo me dice, a mí me han observado esto, yo quiero saber por qué, porque yo estoy haciendo una investigación cuantitativa, y yo pensaba que era de esta manera y me han observado, pues, lo vamos a dar. Observar las posibilidades de por qué le han podido observar desde la base netamente teórica. Probable que estos elementos falten o esto es lo que ha faltado y vamos a ir trabajando, sí, vamos a ir afinando, por decirlo así, esos perfiles, ¿ya? Y antes de darle la palabra a Leonardo, quisiera que alcen la manito, por favor, ¿sí? ¿Quiénes están trabajando o han pensado trabajar a partir de un paradigma fenomenológico? Es decir, investigación cualitativa. ¿Quiénes están trabajando con investigación cualitativa? Levanten la manito, por favor. Ah, todos están desde un perfil positivista. Muy bien, perfecto. Entonces, no hay adecuaciones que hacer. Leonardo, lo escucho. Y después Fabiana, por favor. Sí, sí, doctora, buenas noches. Un comentario. Muchos de nosotros, o algunos tal vez, no precisamente estamos en la dinámica de una tesis de maestría, como lo mencionó Fabiana, sino que mi caso, por ejemplo, es diferente y yo no estoy haciendo el perfil de tesis. Presenté un trabajo para una primera versión, podríamos decir, de un artículo que teníamos que presentar hace un tiempo atrás. Trabajé en eso, sobre una temática que conozco, pero para el tema de la tesis doctoral estoy pensando abordar otro tema. Entonces, aún sigo todavía investigando la materia. Entonces, estoy, como usted propuso al principio, estoy desde cero entrando en eso. Entonces, quería comentarle simplemente eso, que creo que no todos estamos en la misma condición. Gracias. Perfecto, Leonardo. Mire, yo le hago para el caso de usted y de otro de sus colegas, que estén en el mismo caso, dos posibilidades. Entonces, nosotros vamos a avanzar los elementos necesarios para una investigación cuantitativa. Si tiene una nueva temática, haga la creación de ese perfil cero, que le va a servir mucho, que le va a servir mucho, que va a tener los mismos elementos, el mismo esqueleto, de una investigación cuantitativa. Si, con su conocimiento previo, si, con su conocimiento previo, porque no tiene los cuatro o seis meses de profundización teórica. Y trabaje de esa manera, si, trabaje su perfil cero, si, con esa idea que tiene, con lo poco que ha revisado, pero con el background que usted tiene como profesional. Porque uno de los elementos que va a saltar ahora, que vayamos avanzando poco a poco, es que lo más aconsejable es que usted entre, en función de los tiempos, a trabajar un área que conoce. Que obviamente va a profundizar en cuatro o seis meses específicamente, pero un área que conoce. Entonces, yo le propongo eso, Leonardo. Lo vamos a trabajar, no hay ningún problema. ¿Sí? ¿También una persona más? ¿Perdón? ¿La escuchamos? ¿Aló? Muy bien. Ok, comencemos entonces. ¿Sí? Comencemos. Agarren su perfil, ¿no? Agarren ese su perfil y vamos a ir haciendo e introduciéndonos en esa discusión. ¿Sí? En esa discusión. Muy bien. A ver. La parte metodológica tiene etapas, ¿no? Ustedes están en la planificación. ¿Sí? Están planificando. Después ya van a ir ejecutando, que es la recasificación de datos per se, redactando, presentando. Cuatro etapas ampliamente genéricas. Pero que tienen sus características y que estas características tienen sus elementos de base. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuáles? 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 Usted que está planificando su trabajo, es que se va a investigar. Recomendaciones para la decisión que usted va a tomar. Hay algo muy importante. Hay algo muy importante. De forma teórica, ¿sí? De forma teórica, que no se cumple en Latinoamérica, no solo en Bolivia. Las investigaciones deberían ser consecuentes, ¿no? Yo he hecho un diplomado, he hecho una maestría, he hecho un doctorado, voy a hacer un postdoctorado. Debería haber una línea, ¿sí? Una línea de investigación. Es decir, que si yo he entregado mi primera monografía acerca de las TICs y la educación, pues mi tesis doctoral hablará de nuevas estrategias de TICs y educación, ¿no? Nuevas propuestas teóricas de las TICs, nuevos manejos teóricos, epistemológicos, de epistemología de la educación y las TICs, no sé. ¿Sí? Porque de esa manera se va generando a eso que yo le llamo ese background, ¿no? Esa cantidad de información que el investigador va almacenando, ¿sí? Y le ayuda a generar un perfil nuevo cada vez y escribir artículos, ¿sí? Lo que pasa en nuestro sistema es que para el diplomado hago una investigación A, para la maestría una investigación B, presento un protocolo C, para el doctorado hago D. Y entonces no acumulo ese background, ¿no? Somos múltiples y es un error de sistema, ¿sí? Es un error de sistema. Pero lo ideal es que usted, ¿sí? Es que usted investigue acerca de un campo que conoce, ¿no? Porque ya esos cuatro, cinco, seis años de profesionalización, más sus años de experticia en su profesión, lo hace lo suficientemente capaz e idóneo para empezar a generar un perfil, ¿sí? Y, mayormente, si usted quiere explorar en nuevos campos, ¿sí? Ese tiempo de revisión de cuatro a seis meses de revisión teórica se duplica o triplica porque es un nuevo campo, ¿sí? Y entonces ahí también usted tiene que ver su viabilidad real de si va a poder trabajar, ¿sí? Si usted dice, yo tengo familia, yo tengo trabajo, no me meto a hacer una investigación, ¿sí? En un campo nuevo donde sé que voy a duplicar o triplicar esa necesidad de recopilar información, de leer, de estudiar esa nueva temática con los conceptos actuales que se tienen. Y de actualizarme, además, en esa temática. Es un error muy común investigar y cambiar de tema, cambiar de tema, no seguir una línea de investigación, ¿sí? O que estén muy… hay algunas pesistas que cuando uno ve el background de investigación que ha hecho, realmente son tan heterogéneas que a una no le sirve más que la parte metodológica para comenzar la otra, ¿sí? Y entonces se tarda, ¿no? Y ha pasado los cuatro, cinco meses donde les empiezan a pedir instrumentos, consolidación, base teórica, fundamentación teórica, pues se estresan, se ponen nerviosos, no tienen tiempo y es un problema, ¿sí? Entonces hay que pensar muy bien, ¿qué voy a investigar? ¿Sí? ¿Qué voy a investigar? ¿Sí? En esta etapa de planificación hay que buscar la base teórica del problema, ¿no? Una pregunta muy frecuente en las defensas es, ¿cuál es su posición teórica? ¿Sí? Cualquier problema de investigación es como un diamante, tiene muchas caras, muchas aristas. El problema de la violencia desde todas las áreas, desde la ingeniería, desde la medicina, desde la psicología, la arquitectura. Alguien dirá, pero arquitectura y violencia, ¿cuál es la relación? Pues claro que si hay grandes investigaciones de lo que son las áreas urbanas, suburbanas y de su estructura arquitectónica, cómo puede generar la contaminación visual o la contaminación auditiva a mayor o mejor violencia, por ejemplo, desde la arquitectura urbanística, ¿sí? Desde la ingeniería, psicología, educación, pedagogía, desde varios puntos de vista, y cada punto de vista tiene una base teórica problemática, y usted tiene que estar posicionado en una base teórica, es decir, yo voy a estudiar a la violencia a partir de las teorías de Freud, o a partir de las teorías de Jiménez, o a partir de las teorías de Esteves. Tiene que tener una posición teórica. Y la única manera de tener una posición teórica es haciendo la revisión de la literatura. Ustedes ya han llevado varios módulos. A partir de esa primera defensa, exposición que han mencionado, que se ha trabajado, ya cada día, como mínimo, ¿sí? Considerando los elementos que hemos mencionado, que no somos estudiantes normales, usted tendría que tener como mínimo, como mínimo, una hora neta de revisión teórica cada día de su trabajo. Una hora. Una hora, 60 minutos íntegros de revisión teórica. ¿Sí? Y entonces, esto es muy importante, ¿sí? Muy importante, ¿por qué? Porque esa revisión teórica le va a permitir a usted, ¿sí? Le va a permitir a usted posicionarse en una base teórica. ¿Cómo se va a investigar? Ya, yo voy a investigar y pienso hacer encuestas, pienso hacer entrevistas, pienso hacer grupos focales, pienso recolectar datos. Muy bien, pero ¿cómo? En este cómo, en la planificación, en esta etapa que están ustedes, ¿sí?, se debe partir de realidades, ¿sí?, sociales y culturales. ¿De qué posiciones reales y culturales hablo? De la posición en la que usted está en este momento como investigador. Muchas veces se comete el error de colocar en nuestro, ¿no?, y quizá algunos de ustedes tienen, ¿no?, técnica, entrevista. Muy bien, una entrevista significa, ¿no?, como técnica, una entrevista significa aproximadamente entre hora, 45 minutos, hora, hora y media de trabajo con una persona. Ya sea entrevista estructurada, semiestructurada. Implica, idealmente, que tenga que ser filmada o grabada, implica un concepto informado. E implica que después del análisis de la misma, hay una, que hay una gran probabilidad de volver a entrevistar a la persona. Y entonces ponen un tamaño de muestra, una población de 40, 50, 100 personas, y en papel dicen que a la 100 les van a hacer entrevistas. Pero tienen dos meses para entregar, para hacer la recolección de datos, en el calendario, y usted trabaja ocho horas al día, y usted tiene familia, y usted está pasando clases. Y entonces se vuelve real, es decir, ¿cómo voy a investigar? Uno de los mayores problemas en los protocolos de investigación es cuando uno le pregunta, ¿cómo va a investigar? Y le pregunta la realidad, le dice, ¿usted tiene familia? Sí, muy bien. ¿Usted tiene trabajo? Muy bien. ¿Usted hace esto y a qué hora va a entrevistar? Tiene dos meses para el trabajo de campo. ¿Cuándo va a entrevistar? O alguien que pone, se requiere un termómetro ambiental. Muy bien, ¿de qué sensibilidad, de qué especificidad? Aproximadamente entre 800 y mil dólares, un adecuado para investigación. ¿Va a comprar el equipo? ¿Está seguro que necesita ese equipo? Es decir, ¿cómo se investigará? Hace que el tesista ponga los pies en la tierra. Yo sé que quizá muchos o algunos de ustedes no han considerado estos elementos que les estoy mencionando, pero es que son muy importantes. El papel resiste todo y el colocar encuestas, entrevistas, observación, y otro tipo de instrumentos más, es sencillo, entre comillas, ¿no? Es muy sencillo, pero el momento de hacerlo ejecutable, hacerlo viable, ese protocolo, que es lo que muchos de los tribunales hacen, es ver la viabilidad del mismo, ¿sí? Para el nivel de éxito. Es ahí donde muchos paran, ¿sí? Entonces, ¿cómo se va a investigar? Va más allá de colocar los instrumentos que yo quiero. O de dónde voy a sacar la información, ¿sí? Un ejemplo sencillo. Yo puedo decir, yo voy a trabajar con la población de discapacitados. Y voy a obtener, ¿cómo voy a investigar? Voy a hacerles entrevistas, voy a hacerles encuestas, voy a ir al Ministerio de Salud, me van a dar, ¿sí? La cantidad de personas con discapacidad, los tipos de discapacidad. Perfecto, eso está en papel. Cuando ya se aprueba todo el protocolo, el tesista va al Ministerio de Salud, espera entre mes a dos meses a que le devuelvan la carta, ¿sí? Que ha dejado, haciendo la solicitud de los datos, y le devuelven la carta diciéndole que no le pueden dar ninguna información. Porque en función legal, es una población vulnerable. Y no se pueden dar datos de poblaciones vulnerables. Y de hecho, usted ya, sin tener esos datos, se le cae todo el trabajo. Va a la Asociación de Personas con Discapacidad y le cierran la puerta. ¿Por qué han estigmatizado tanto a estas poblaciones? Que las mismas no dejan generar investigación, o las han utilizado tantas veces para investigación, sin dar ningún fruto, ningún beneficio con esos resultados. Y entonces, ese protocolo, ese perfil que ha sido aprobado, que va al 100% con éxito, no se puede realizar. ¿Sí? Entonces, es muy importante saber qué recursos humanos, financieros, yo necesito para esa investigación. Repito, no puedo decir, necesito material, voy a, como alguna vez un tesista decía en su protocolo, ¿no? Vamos a hacer el análisis de todas las muestras. ¿En qué laboratorio? Es un laboratorio tipo 2 para el análisis de estas muestras. ¿Dónde están los especialistas? Se necesita. Usted no lo va a hacer. ¿Es especialista? No soy especialista. ¿Quién? ¿Cuál es el especialista? ¿Quién va a realizar las pruebas? ¿Dónde están los métodos de esas pruebas, los protocolos para hacer esas pruebas? No, voy a pagar para que me lo hagan. Perfecto. En la inglesa, cada una de las pruebas costaba como más o menos 85 dólares. Eran como 260 muestras. La multiplique 85 dólares por 260 muestras. ¿Sí? Lo que yo necesito que vean en esta etapa de planificación, y ustedes también revisen en sus trabajos, que espero que los tengan ahí al lado, son estos elementos, que hacen que muy fácilmente muchas investigaciones lleguen a ser, incluso a ser aprobadas en perfil, y después no se puedan realizar, porque no tienen la viabilidad. Y eso lo debe tomar en cuenta la investigación cuantitativa. Y lo toma en cuenta. ¿Por qué? Porque la investigación cuantitativa, la metodología cuantitativa, se caracteriza por tener un protocolo sistemático de trabajo, el cual no se cambia en el camino. Que es todo lo contrario de la investigación cualitativa. Yo tengo un previo en la investigación cualitativa, y puedo ir construyendo y deconstruyendo mi protocolo en el camino, en la misma investigación. Lo que no acepta la investigación cuantitativa. El método cuantitativo no acepta construcciones y deconstrucciones. Acepta un perfil aprobado, que no se puede cambiar. ¿Sí? Entonces, estos elementos son muy importantes. ¿Sí? En esa planificación, es por eso que, como resultado de la misma, se redacta el perfil, el protocolo. Pero el protocolo final, en la fase de planificación, ustedes están en una planificación cero. Han presentado un perfil cero. Han presentado un protocolo cero, que va a ir cambiando, se va a ir transformando hasta la aprobación final, sucesiva de ese perfil, que se va a seguir construyendo y deconstruyendo. ¿Sí? Pero en el momento que tengan el final, ya no puede haber ningún tipo de deconstrucción o construcción. porque esa es la esencia de la investigación cuantitativa. Se basa en elementos sistemáticos inamovibles, dinámicos, pero inamovibles, como elementos totalmente estáticos. ¿Sí? Entonces, piensen, ¿sí? Si hacen un análisis rápido, si tienen, y si han hecho estas consideraciones, que evidentemente está, cómo va a desarrollar su investigación, está qué recursos, ¿no? ¿Cuál es su base? debe estar escrito, seguro que sí, pero lo han hecho ese análisis. Eso es lo que le exige la investigación cuantitativa. Le dice, ojo, todo este trasfondo tiene que estar claramente analizado, para que este perfil tenga éxito. De otra manera, ¿qué hacemos? ¿Sí? De otra manera, ¿qué hacemos? Y en la etapa de ejecución, también tiene sus, ¿no? Los elementos muy importantes. ¿Sí? Ya es la recolección de la información, y el procesamiento del mismo. Y recolectar la información, significa que todos los instrumentos, para recolectar la información, ya han sido validados. ya sea por una validación estadística, con el alfa de Combrach, o con una validación por expertos. O el otro camino, que siempre se aconseja en la investigación cuantitativa, porque da para ese camino, es que usted encuentre instrumentos que ya estén validados en otras tesis. ¿Sí? En otras tesis. Si yo encuentro una tesis que ha tomado un tema igual al mío, y necesita evaluar un determinante, y ha construido un instrumento, no sé, una encuesta, una escala de Likert, una guía de entrevista, una guía de observación, y la ha aplicado y está validada, pues yo puedo utilizarla, haciendo la declaración evidentemente, para no cometer plagio, que este instrumento ha sido sacado de la investigación de Jiménez, y es un instrumento validado, y yo lo estoy utilizando. Esa es la única manera de no tener que validarlo yo. ¿Sí? O también puedo contextualizarlo. ¿Sí? Yo puedo crear un instrumento para recolectar la información, y tengo que validarlo, por el alfa de Conrad o por expert, idealmente. Otro camino, yo puedo copiar con los derechos de autor un instrumento de otra investigación y aplicarla. Tercer camino, yo puedo copiar un instrumento de otra investigación, referenciarla, para que no esté como plagio, pero contextualizarla, porque hay la necesidad de contextualizar. ¿Sí? Y en ese caso, se puede sacar un alfa de Conrad otra vez, para darle la confiabilidad. ¿Sí? ¿Qué significa contextualizar? Les doy un ejemplo. España es uno de los grandes consideros de instrumentos de investigación en todo lo que es drogadicción. ¿Sí? La mayoría de los instrumentos que se utilizan para esta temática son los que se han construido en España. Tiene un gran, gran, gran background de investigaciones en esta temática. ¿Sí? Y entonces, aquí en La Paz, Bolivia, con la FEDC, se quería hacer un estudio de lo que es droga y drogadicción en adolescentes. Todas, todas las investigaciones referían a haber usado ese instrumento de España, porque es el idóneo, es un instrumento reutilizado, aplicable, fácil de aplicar, se tiene resultados cual y cuantitativos muy interesantes, etcétera. Y entonces, pues, toda la referencia, todo el camino metodológico de otras investigaciones nos dan la luz verde, ahí está el instrumento, ese estamos utilizando todos los demás investigadores, pues, seguimos el mismo, la misma ruta metodológica. ¿Sí? Y bueno, se fue a descargar, a trabajar, a analizar ese instrumento. ¿Sí? Muy bien. teníamos un problema, ¿sí? Porque había algunas preguntas donde se hacía referencia a algunas sustancias de uso y de abuso que no eran conocidas en el país, LSD, crack, aquí no se maneja mucho el crack, y otras más, DTL, muchas. Nosotros no teníamos ese tipo de drogas, ¿sí? Y entonces, ¿sí? Y entonces, se hizo una contextualización. ¿Qué es contextualizar? Para eso, hace otro cuestionario, es hallar algunas preguntas que puede que están fuera de contexto, como esta que encontramos. ¿No? Hacía preguntas, daba una opción múltiple de elegir diferentes tipos de drogas que no se conocían en el país, que no se tenían ni en los indicadores ni en los porcentajes de la gente, ¿sí? Pero sí nosotros en investigaciones previas teníamos lo que era la cocaína, ¿no? Lo que era incluso la clefa, una sustancia de abuso. Entonces, fuimos cambiando LSD por clefa, ¿sí? Y así fuimos cambiando y eliminando otras que no teníamos ni en estadística ni en información. Entonces, hizo una contextualización de una, dos preguntas, de un cuestionario que tenía 20, 25 preguntas, ¿sí? Pero habíamos contextualizado, no hemos cambiado la esencia de la pregunta como tal, no habíamos cambiado una pregunta completa y esto hacía que las otras tengan una menor o mayor sensibilidad, no, eso es contextualizar, ¿sí? Entonces, cuando ustedes piensen con qué instrumento van a recolectar la información, tienen que visualizarlo de esa manera, ¿sí? Y el procesamiento de la información. La mayoría, la mayoría dice más QDA, SPSS, Atlas-Ti, y no hay problema, análisis descriptivo, ¿no? Estadística descriptiva e inferencia o estadística descriptiva en el procesamiento de la información que tenemos que analizar en el protocolo. Y si ustedes van a leer esa parte del procesamiento de información en su protocolo, ¿qué es lo que hay que analizar? ¿Cuál va a ser el mejor mecanismo de procesamiento de esa información? ¿sí? Evidentemente, los paquetes estadísticos, ¿sí? Nos ayudan bastante, los de análisis teórico también, ¿sí? Pero si yo en algún momento quiero hacer un artículo científico y mandarlo a una revista del extranjero, una revista internacional, no puedo mandar con resultados que hayan sido procesados en este tipo de paquetes informáticos, a no ser que yo tenga la licencia, ¿sí? Todavía nosotros gozamos de un amplio privilegio por decirlo así porque podemos presentar los trabajos, he trabajado en SPS, he trabajado en el MASCUDE, he trabajado en ASLASTI, en ARCHIS, etcétera, ¿no? En FILCARTO, para el procesamiento cartográfico, perfecto, pero no nos piden la licencia, revistas internacionales, sí. Incluso si usted quiere llevar su libro al extranjero, ¿no? enviarlo a alguna universidad, si ven que su procesamiento de información ha sido con alguno, un paquete, un SOFOR estadístico, lo primero que le piden es su código de licencia, ¿no? ¿Cuál es el código de licencia que tiene? Si no tiene el código de licencia, pues anulan toda la investigación, ¿sí? Porque se considera un tipo de plagio, ¿sí? Que es el robo de SOFOR, ¿sí? Nosotros tenemos, tenemos truchos, ¿no? Uno va ahí al monoblog y tiene una gran infinidad de SOFOR estadísticos, ¿no? Truqueados, ¿no? Para que uno los pueda manejar, pero incluso en el procesamiento hay que pensar en ese detalle, ¿sí? El Excel tiene grandes capacidades estadísticas descriptivas de diferenciales y bueno, con el Excel no le piden, ¿no es cierto? No le piden ningún tipo de fase legal, ¿sí? Entonces, hay que pensar también en esos elementos, ¿sí? Ya en la fase de redacción, ¿sí? En la fase de redacción hay que trabajar el análisis e interpretación de la información, ¿qué es un error o cuál es uno de los errores más comunes en esta fase? ¿sí? Triplican la interpretación, triplican los resultados y no hacen ningún análisis, ¿sí? Dicen, tenemos 80% de mujeres, 20% de varones, ponen una gráfica, primer resultado, vuelven a poner un cuadro, 80% de varones, 20% de mujeres y hacen una redacción, sea yo, 80% de varones, 20% de mujeres, tres, tres representaciones de resultados y jamás he hecho la interpretación de por qué puede haber un 80% de varones y 20% de mujeres en función del fenómeno que se está realizando y no se ha hecho el análisis de profundidad de qué significa ese 80% y 20%. La metodología de investigación cuantitativa le exige más que un resultado, que eso es inherente a los datos, el análisis e interpretación de esa información. Y para hacer ese análisis y esa información y esa interpretación, pues yo tengo que tener un gran background teórico. Ahí vuelve la teoría a atormentar a la mayoría de los tesistas porque no han tenido esos cuatro o seis meses de profundización teórica y yo les aseguro que en este tiempo me dicen es el noveno módulo de cuantitativa, ya digamos que hace tres meses han presentado su perfil, ya deberían tener tres meses de revisión teórica por lo menos de una hora cada día. No la tienen, tienen que empezar la segunda. Idealmente, ¿sí? Porque ya van a ver cuando veamos la parte de marco teórico como elemento cuantitativo, ¿sí? Este es clave para todas las etapas de la investigación cuantitativa. Es clave, y después en esta etapa las conclusiones y recomendaciones también son muy importantes, ¿no? Algo muy importante no repetir el resultado como conclusión. La conclusión es muy propia del investigador. Puede refutar, puede estar de acuerdo con una teoría, puede estar parcialmente de acuerdo con otra. Esa es su conclusión, la conclusión la genera el investigador. Y, obviamente, las recomendaciones pertinentes, ¿sí? Ya sea tenéis ese artículo o cualquier nivel de investigación cuantitativa como tal. ¿Sí? la presentación del trabajo, que es una etapa de divulgación y no es la defensa de su trabajo de investigación. La presentación de un trabajo de investigación es la divulgación como publicación, como trabajo científico. Es decir, si usted no ha generado artículos científicos de su investigación o no ha generado un libro, ¿sí? Que es otra forma de presentación, ¿sí? ¿Sí? No ha... termina estrictamente en la divulgación. Y, entonces, es importante que se tenga esa divulgación, ¿sí? Hay otras formas de divulgación, claro que sí. Generar un congreso, un seminario, un taller donde usted pueda divulgar de manera oral ese trabajo científico, un coloquio de investigación, ¿sí? Pero tiene que divulgarlo de alguna manera. La defensa no es una forma de divulgación, ¿sí? Es eso, una defensa, una presentación de trabajo. ¿Sí? Bien. Vámonos al problema y aquí me van a contar algunos de ustedes su planteamiento del problema, ¿sí? Y lo van a revisar bajo esos elementos que vamos a trabajar. Lo van a revisar, ¿sí? ¿Qué problemas se pueden investigar, ¿sí? Que genere un planteamiento de problema. Todos, todos han debido elegir un problema a partir de un proceso de observación, ¿no? Que ha surgido de una idea, de revisar antecedentes y de generar hipótesis. Si alguien no ha hecho la revisión de antecedentes y cree que ya tiene el planteamiento del problema, está al 50%. Claro que puede tener el planteamiento del problema a partir de su experiencia, a partir de esa observación, a partir de esas ideas que tiene en su fuente laboral, en el medio en el que trabaja, en el cual es experto. Sí. Pero si no revisa los antecedentes de esa problemática que usted quiere plantear, está al 50%. ¿Sí? Tiene que hacer esa revisión. ¿Sí? Tiene que hacer esa revisión, porque eso va a generar o le va a ayudar a trabajar la hipótesis. ¿Sí? Tanto las hipótesis metodológicas como las hipótesis estadísticas. Eso va a ayudar a poder iniciar ese reconocimiento de ese problema. ¿No? Y ahora aquí nos vamos a detener un poco porque hay dos elementos muy importantes, ¿no? Muchas veces dicen, pero, ¿qué es un problema de investigación? Muchas veces se oye algo que no se ha solucionado, algo que no está hecho, y es que no es tampoco inventarse, ¿no? por ejemplo, el problema de lo que es la violencia sigue generando una gran cantidad de investigación, cada día se publican muchos artículos científicos acerca de lo que es la violencia. y es que el tema de la violencia es un tipo de sociedad desde una base de área, ¿no? si es de la psicología, de la ingeniería, de la educación, va a generar, ¿sí? un problema que se puede investigar. ¿Quién me ayuda con eso? La revisión de los años. ¿Sí? Todos son elementos fases consecutivas que hay que tomar en cuenta, ¿sí? Esa identificación del problema que nos va a generar una pregunta, problema, ¿sí? Viene de esa observación de la realidad de identificación de diversos problemas, ¿no? A los cuales nosotros le queremos dar una solución. ¿Sí? Y se plantea todo un proceso de investigación para darle esa solución posible. Todo un proceso. Repito, eh, el taller no es punitivo, ¿no es cierto? Pero si yo pasara a revisar uno por uno de sus trabajos y les preguntara si han hecho la revisión de antecedentes antes de hacer el planteamiento del problema por estadística y por ensayo que se ha hecho con otros grupos, ni el 50%, ¿no? Ni el 50%. muy importante profundizar la teoría de la temática y del problema que usted está fundamentando. ¿Ya? Muy importante. ¿Qué es lo que se evalúa del problema? ¿No? Y quizá algunos de ustedes ahora me van a comentar, ah, a mí sí me han observado el problema de investigación. ¿Por qué? ¿Qué es lo que le falta? ¿Aquí está lo que le puede faltar? Porque esto es lo que ve el tribunal. ¿Sí? Esto es lo que ve el tribunal. Un problema tiene que ser claro, concreto, ¿sí? Y es por eso que, repito, cualquier persona, aún no sea de su área específica, va a poder entender cuál es el problema que usted está planteando. Porque tiene que tener esa claridad y esa concreción. ¿Sí? Generar, trabajar esa problemática no es un idilio, ¿no? Es realmente encontrar las palabras adecuadas, los conceptos apropiados para poder explicar el mismo. ¿Sí? Se tiene que identificar la trascendencia científica del mismo. ¿Sí? ¿Cuál es ese aporte, ese grano de arena, ese algo más que probablemente nos dé como resultado? ¿Sí? ¿Cuál es la utilidad social? ¿A qué necesidades reales de la sociedad responde? necesidad necesidad real donde a quién le va a servir la investigación. Y aquí viene una pequeña anécdota, ¿no? Hace unos años el journal, que es una de las revistas que trabaja en varias áreas más reconocidas a nivel mundial, publicó un artículo científico, ¿sí? Donde después de varios, mucho tiempo de investigación, habían encontrado, ¿no? Habían encontrado haciendo trabajos de exploración, ¿no? Trabajos antropológicos, etcétera. Exactamente, ¿no? El punto en el tiempo en el cual había la probabilidad en la cual dos grandes dos grandes grupos, por así decirlo, ¿no? humanos habían interactuado, ¿no? Astrolopithecus con, no recuerdo el otro, pero la investigación trataba de eso, ¿dónde habían interactuado en un campo? Se consideraban estas dos grupos poblacionales que tenían áreas geográficas cerradas, ¿no? Tenían cierto ecosistema, pero estos investigadores, ¿no? Con investigaciones teóricas, carbono 14 y otras cosas más, habían determinado que sí, en algún momento de la historia, en esa época que ellos mencionaban, en ese año, muy probablemente y en ese tiempo habían interactuado estas dos poblaciones, que hasta la actualidad, hasta el momento de la investigación, se presumía que estaban totalmente separadas por las instancias geográficas y otros elementos más. Perfecto. se publica el artículo y empiezan a, ¿no?, a ver una gran cantidad de respuesta obviamente de y cuál es la utilidad social actual, real para la sociedad de saber que estos dos grupos poblacionales pues han tenido un encuentro, a no ser que ese haya derivado, no sé, en alguna mutación genética y alguna patología actual, por ejemplo, ¿sí?, que no era el caso. Entonces, ¿dónde está la necesidad, dónde está la utilidad social? Parte de los investigadores pues mencionaron, ¿no?, desde la geografía, desde la antropología, ya está, esto nos sirve de base para poder determinar qué otras interacciones en lo que es la cerámica, escritura, o sea, evidentemente tenían parte de utilidad, ¿sí?, pero otra parte de la investigación, ¿no?, decía, pues, cuál es la necesidad real de saber que estos dos, porque estas dos poblaciones humanas en un momento muy probablemente, ¿sí?, han tenido un encuentro, probablemente una cruza y probablemente, ¿no?, otra, a partir de eso se haya formado otro tipo de población, que era otra hipótesis para solucionar, ni siquiera estaba considerado como un hallazgo, ¿no?, que se haya podido haber una cruza y una nueva población. Toda esta explicación y este relato, ¿para qué? Porque ustedes tienen que ver cuál es la utilidad social, o sea, las respuestas que posiblemente ustedes encuentren realmente va a ayudar a responder a alguna necesidad real de la sociedad, real, ¿no?, actual, percibida, aquí, en este instante, real. ¿Cuál es? Si en este momento les preguntara, ¿cuál es la utilidad social de su propuesta? ¿A qué necesidad real de la sociedad va a cuadruvar con las posibles o con los posibles resultados que usted haga, con los posibles hallazgos que usted nos muestra en su investigación? ¿Qué podría decirme? ¿Cuál es la utilidad de la investigación? A ver, ahí, por ahí, manitos. Muchas veces le ponemos utilidad social, ¿no? El presente trabajo servirá para contribuir a generar datos que antes no se tenían, que ahora sí se van a, se van a generar a través de la investigación perfecto, pero ¿para qué me sirven esos datos? ¿Para qué me van a servir esos posibles resultados que yo los que me dejo hallazgos? Hay que pensar en la utilidad y entonces, a partir de la visión de la investigación cuantitativa, si yo no tengo este problema con esta claridad, si yo no veo el planteamiento en este problema, en este fenómeno que usted está trabajando, la utilidad social, pues le va a decir, pues mire, tiene que completar, ¿sí? ¿Está? La adecuación al contexto es muy, muy, muy importante, ¿sí? Conceptos apropiados, ¿sí? Una redacción limpia, ¿no? De conceptos, de elementos, la adecuación temporal, ¿no? De cuándo estamos hablando, la adecuación personal, que quizá es el tipo de adecuación muy aparte del contexto y temporal, una de las más importantes, ¿sí? ¿Es interesante su investigación? ¿Está familiarizado con su investigación? ¿Es factible de alcanzar? Y ahí dice algo que parece, ¿no? Yo sé que de Romeo y Julieta, pero enamorarse del estudio. Si usted no está enamorado de su trabajo, dígame si le va a dedicar una hora a la profundización teórica, no lo va a hacer. No lo va a hacer. Y entonces, esa falta de profundización teórica le va a ir generando error, 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 error. Realmente tiene que apasionarle el trabajo que está haciendo porque así le va a dedicar mínimamente, ojo, con las condiciones reales que ya he dicho, ¿no? Somos estudiantes normales. Mínimamente una hora cada día. Si no lo ha venido haciendo a partir de que ha presentado ya su perfil, lo tiene que empezar a hacer porque el tiempo pasa y no va a tener después de esos cuatro o seis meses para reponer la revisión teórica. ¿Sí? Tiene que enamorarse de su estudio, esa es la adecuación personal, es la más importante en estudiantes que no son normales de postgrado porque la adecuación personal es un tipo más de adecuación en estudiantes normales porque tienen todo el día, tienen muchos elementos y están pagando por hacer ese estudio, pues esa es una motivación más, ¿sí? Que nosotros no tenemos, ¿sí? Entonces, todos estos elementos, ¿sí? Los tienen que ir a evaluar, ¿sí? Se tienen que evaluar, pues tiene que usted ya volver a evaluar en función de los trabajos que ha ido presentando, ¿sí? Obviamente, esa idea de investigación que tiene debería haber salido de cualquiera de estos elementos, ¿sí? Porque si ha salido de la recomendación de alguien y usted dijo, ah, bueno, sí, estudiaré eso, vamos mal. debe haber salido de investigaciones que yo he ido revisando o leyendo, ¿no? Y he visto resultados contradictorios, entonces yo quiero probar una nueva idea, ¿sí? De libros, de revistas, de artículos científicos, de teorías, de vacíos en el conocimiento que yo he podido detectar, ¿sí? De conversaciones con expertos, de observaciones de los hechos, ¿no? De tratar de explicar un hecho. De ahí va a salir la idea, la idea de investigación, ¿sí? La idea como tal. Cuando yo le pregunto ¿qué va a estudiar? Usted me tiene que dar la definición del tema que va a trabajar. Yo le pregunto ¿cuál es la situación actual? El tema que me está proponiendo eso debería estar redactado en el planteamiento del problema. Preguntas de investigación que van a la formulación y sustentación. ¿Qué propósito tiene la investigación? ¿Qué plantea? Esos son los objetivos. ¿Cuáles son los motivos para el estudio? ¿No? La justificación. ¿Quiénes han investigado el marco de referencia? ¿Qué se pretende probar? La formulación del sistema de hipótesis. ¿Sí? ¿Cómo se va a realizar el diseño metodológico per se? En este caso, ¿cuánto te dijo? ¿Sí? ¿A qué fuentes escritas va a referirse? ¿Qué es la bibliografía que estoy consultando? ¿No? Los recursos, ¿qué es el presupuesto? Ojo, no se olviden. No solamente son recursos económicos, ¿no? Y obviamente las fases que es nuestro cronograma. ¿Sí? Nuestro cronograma. Ustedes revisen su problema, ¿no? Y si contestan de manera rápida, eficiente, sin limitaciones estas preguntas, está bien su problema, ¿no? ¿Por qué del problema? ¿A quién afecta el problema? ¿Cuáles son las características de este problema? ¿Cómo se manifiesta este problema? ¿Qué factores intervienen en la orientación del problema? ¿Y qué sucedería si el problema no se atiende? ¿Sí? Si usted puede responder en este momento sería muy interesante hacer la práctica a estas respuestas, a estas preguntas, estamos yendo por un buen problema. ¿Sí? Porque eso significa que hay un buen dominio teórico de lo que se dice y de lo que es el problema y nos estamos orientando adecuadamente. Si a usted le falta responder alguna de estas preguntas, lo más probable es que le falte leer y profundizar la teoría de esa de ese posible problema que usted se está planteando o quiere plantearse. ¿Sí? Muy, muy importante ese elemento. ¿No? ¿Alguien se anima a responder estas preguntas? Con ayuda obviamente de su planteamiento. A ver, voy a ir, a ver, se le levanta la manito. ¿Alguien se anima? ¿Nadie? A ver, a ver, ahí tenemos a alguien. Delvis, ¿cómo está? Ahora vamos a poner las preguntas en pantalla. A ver, dígame. Buenas noches, doctora. ¿Cómo está? Bueno, ¿me escuchamos? ¿Me escucha, no? Lo escuchamos. bien, la primera pregunta, por ejemplo, el porqué del problema, mi proyecto está basado prácticamente lo estoy trabajando en mi perfil en lo que sé, lo voy a leer el título para que podamos. ¿Quiere presentarlo? ¿Quiere compartirlo? Sí, lo voy a compartir, pero primero lo voy a abrir un ratito. Ok, perfecto. Puede compartirlo, tiene la sala y yo tengo aquí las preguntas, no sé por qué. Ok. Ok. Gracias. 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 La web.2 es prácticamente, son las herramientas que utilizamos en el diario Vivir. ¿A qué me refiero? A que son las herramientas, por ejemplo, los navegadores, estamos hablando de redes sociales, Facebook, Instagram, etc. Y también la parte de plataformas educativas, ya puede ser G Suite, ya puede ser alguna otra plataforma virtual o también podría ser, por ejemplo, lo que actualmente estamos viendo con el día a día que es las redes sociales. Y esto, todo esto me ha llevado prácticamente a realizar estos factores o a evaluar estos factores críticos según escala de seguridad de más que todo en los estudiantes, ya que al ser Bolivia un país prácticamente en vías de desarrollo. Y con esto de la pandemia más que todo salió por esta propuesta de ver estas escalas de seguridad en los jóvenes o en los estudiantes. Ya que prácticamente, si bien son ayuda en este tiempo, estas herramientas web, como las mencionaba, también se puede decir que tiene sus pros y sus contras. Una de las contras puede ser el tema del uso adecuado en cuanto se refiere a la seguridad. ¿En qué sentido la seguridad? Normalmente los jóvenes, los niños, incluso papás, que estamos el día a día en este tiempo ya con estas herramientas prácticamente utilizando, con las clases virtuales y demás situaciones, las clases, los trabajos, las presentaciones, sí o sí tenían que desarrollar, por ejemplo, o conectarse o crear una cuenta en Gmail, en Google, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cual, algunas veces nos pasamos de largo el tema de las políticas de uso de estas herramientas web.2 y no sabemos a lo que nos estamos metiendo. Por ejemplo, normalmente esto se me ha venido a la mente más que todo porque he visto muchos jóvenes en mi zona y demás situaciones, los cuales tienen papás que no son profesionales y además de que no están interiorizados con estas herramientas y lo cual los jóvenes al tener esa necesidad han tenido que buscar por sus propios medios crear una cuenta, etcétera, Facebook y demás situaciones que han ido creando, pero no se han percatado de este tema de la seguridad. Más que todo en la seguridad, más que todo en la seguridad del perfil, contraseñas, tema de fotografías, etcétera, etcétera, ¿no? Lo cual es un problema porque de ahí nace el problema de lo que es la seguridad y nace lo que es la ciberdelincuencia, ¿no? Hablábamos de personas que también en este tiempo de pandemia han llegado a, por la inquietud mismo de la situación de la pandemia. Llegaron a ver, a existir, incluso hay, según investigaciones que he realizado, según un artículo que he presentado sobre ciberdelincuencia, que prácticamente los, la misma, la misma gente actual en este tiempo jóvenes, por la inquietud y por la vasta información que ya hay en internet, han logrado prácticamente llegar a realizar prácticas de hacking, phishing y otras, ¿no? En relación a esto, lo cual ha permitido prácticamente nuestra misma sociedad por práctica y etcétera, de aquellas, como les digo, como les menciono, que hay esa situación de mucha información en internet, realizar prácticas, por ejemplo, les doy un ejemplo, cómo hackear un Facebook y entras a un buscador en YouTube y te da clases de hacking, ¿no? Entonces, algunos lo han hecho prácticamente, de esa manera han aprendido y de esa manera se han ido formando personas para hackear sin saber, digamos, los riesgos que pueden cometer o los riesgos que pueden tener. Y lo mismo va con el tema de los, de las escalas de seguridad de los estudiantes, ya que al estar utilizando redes sociales, sabemos que las redes sociales, al igual que la creación de correo electrónico, el uso de G Suite, de plataformas de Google, necesitas tener por lo menos 18 años como mínimo. Eso es lo que, lo que, lo que menciona o lo que nos pide al momento de la creación. Pero estamos vulnerando esos, eso, esas leyes o se podría decir aquello que nos está diciendo Google y estamos vulnerando sin conocer los riesgos que podríamos cometer. Por ejemplo, yo conozco niños que han creado, han tenido esa necesidad de crear las plataformas G Suite para poder colgar sus trabajos en Classroom y son menores de edad. Entonces, han creado con sus nombrecitos y todo aquello, pero vulnerando el tema de la edad, lo cual hace prácticamente a una persona como si estuviera, si fuera un mayor de edad y etcétera, ¿no? Habiendo prácticamente este tema de que existe, que puede haber creación de correos electrónicos o plataformas virtuales con la edad del infante o del preadolescente o adolescente, pero con el consentimiento de los padres. Cosa de que en este tiempo, o como les menciono, por la falta de conocimiento de las personas adultas y el uso de estas herramientas web, muchas personas no han tenido conocimiento y han hecho que sus hijos hagan o creen sus cuentas y todo aquello y utilicen las redes sociales sin saber los problemas en los que se pueden meter. Por ejemplo, el tema del ciberacoso, que se ve en el día a día en este tiempo, etcétera, ¿no? Y eso todo va de acuerdo porque van colocando fotografías, van posteando fotografías e infinidad de cosas que lo vemos en nuestro diario vivir. Entonces, de ahí nace prácticamente para mí esta problemática, ¿no? Este antecedente que vengo a planear. Miren, igualmente, todo lo que nos ha mencionado, yo esperaría leerlo en su planteamiento. Sí. Esperaría leerlo porque, miren, nos ha dado la respuesta del porqué del problema de uno de los orígenes, de quién está afectando, y si bien ha mencionado a los estudiantes como el actor principal de esa afectación, es multiplicador, no es cierto, es totalmente social, que es importante considerarlo en algún momento. Nos ha mostrado las características del problema, cómo se está manifestando, qué factores, uno de los factores que usted mencionaba es el factor educativo, pero no solo de sus padres, yo como maestra, yo como docente, como maestra, debería ver todas estas alternativas y no pedirle a todos los clientes, que abra estas formas. Incluso Facebook, muchas maestras han dado incluso el lujo de pedirle TikToks, a todos los clientes y no pedirle a todos los clientes y no pedirle a todos los clientes. Entonces, ahí la diferencia también del actor, que son los maestros, las maestras en nuestras muchas escuelas. Y el intermedio en el área de los padres, yo pasé la diferencia que usted menciona con mis sobrinas, independientemente de que lo pase a abogado, ingeniero, sastre, al baño, independientemente, a muchos padres, a partir de una generación, les ha tomado, pues, evidentemente, por sorpresa, toda esta incorporación tan repentina y drástica de la tecnología. Porque tenemos que ver con algo de, yo puedo tener un celular de última, pero a pesar de que yo tenga, lo sigo utilizando como internet o como una genética. La mayoría de los artículos no utilizan ni el 10% de la capacidad de la gente, ni el 10% de la capacidad de la gente, ni el 10%. ¿Sí? Y el cual es la primera computadora de última generación que muchos papás compraban, ¿no? Computadoras de última generación. Y los chicos la siguen trabajando como una máquina de escribir. Y entonces las falencias de los actores son múltiples, ¿no? Y quizá hay aconsejarle que cuando hable de la manifestación del problema, no se enfoque solamente al estudiante. ¿Sí? Porque si bien alrededor del estudiante se tiene una gran cantidad de problemas, como el ciberacoso y otros elementos que usted ha mencionado, el problema se extiende a los padres. El problema se extiende a visualizar que los propios maestros, maestros, maestras han cometido un error fatal y lo siguen cometiendo, ¿sí? Por desconocimiento principalmente, ¿no? Entonces son diversos actores los que están ahí entrelazados, que es muy importante enfocarlos, ¿no? Y bueno, lo único que no me ha respondido hasta ahora es, ¿qué va a suceder si esto no se atiende de APIS? Entonces, esto no se atiende de APIS. A eso llegaba, doctora, sí, si es que no se controla esto, llegaba al punto también en que estamos hablando de nuestro país, que es un país en vías de desarrollo y eso, estoy hablando en vías de desarrollo y tal vez a nivel económico y demás, pero a nivel, hablando prácticamente digital, estamos prácticamente abajo, ¿no? Ni siquiera en un 25%, digamos, de aquello que otros países ya manejan. Por ejemplo, otros países, el tema de esto del manejo, de la gestión de cuentas, etc., ya las manejan, incluso según las he revisado, Chile, por ejemplo, es uno de los países con más estudio digital y ahí podríamos ver que, por ejemplo, nuestro país al estar, si no hubiera sido el tema de la pandemia, nunca hubiéramos entrado incluso a esta, se podría decir a esta parte obligatoria que los estudiantes han tenido que adaptarse a este cambio y ahí viene el tema de la brecha digital. Pero si no llegamos prácticamente, como mencionaba, a solucionar este tema de la seguridad mediante las herramientas web 2.0, vamos a llegar prácticamente al tema en el que Bolivia en sí, si no crea, si no hace algo para evitar esto de esta escala de seguridad mediante algunas leyes, mediante algunas leyes digitales, Bolivia no tiene más de 20 leyes digitales a nivel de otros países que están por las mil leyes digitales en cuanto a ciberdelincuencia y vamos a tener ese tipo de problemas, más que todo de que no se puede llegar al caos. Entonces, ahí va la problemática y voy a eso de que tal vez si no damos una pronta solución a esto mediante lo que mencionaba, puede ser publicidades, es mediante tal vez impartir específicamente una materia en todos los colegios que sea prácticamente seguridad de la información o ciberseguridad. Vamos a llegar al caos. Prácticamente Bolivia va a llegar a ser prácticamente un país donde en cualquier momento va a ser vulnerable a cualquier tipo de situación de, como les mencionabas, hay un acoso, robo de información, puede ser incluso secuestro de información, etcétera. Y eso ya se ve en nuestro día de hoy. Por ejemplo, en alguna entidad que han secuestrado la información y han pedido el rescate, ¿no? Entonces, vamos a llegar a eso. Es que no tenemos unos planes de contingencia que nos ayuden a subsanar este tema que es muy importante, el tema de la seguridad, ¿no? Como les digo, también he planteado, bueno, he buscado una solución a esto que creando leyes, creando, basándonos en normativas internacionales, normas internacionales, ISO, también basándonos en la creación de programas educativos, no solamente para los estudiantes, sino también para los padres que nos permitan prácticamente tener conocimiento, tipo una escuela de padres que sí tengamos como una materia prácticamente eso de la seguridad de la información, porque es el boom de lo que viene más adelante. Y se viene esto con fuerza y vamos a estar en la necesidad de que los estudiantes tengan que tener esta, impartir esta materia así como la llevan computación, pero vemos en los colegios, yo, por ejemplo, veo en algún colegio fiscal, alguna vez algún colega, algún amigo que es profesor, lo veo y le digo, ¿qué estás impartiendo en tus clases a secundaria? Y me dicen, no, les estoy enseñando a usar el Word, enseñando a calibrar márgenes, tipos de letras, sangría y esas cosas, cosa que no es tan importante aquello como tal vez enseñarles realmente comenzar tal vez un poco desde la concepción de la seguridad de la información y cómo proteger nuestra información de cómo cuidar, de cómo proteger nuestras contraseñas, cómo encriptar nuestras contraseñas, ¿qué es lo más básico que podría aprender una persona? Como les menciono, tal vez crear programas que nos ayuden a subsanar este problema, no solo para los estudiantes, para los padres, para los mismos, como usted lo mencionaba, para los mismos profesores que en este tiempo más se han ocupado en cumplir las metas que ha trazado el Ministerio de Educación y no así tanto ver la seguridad de los estudiantes, que es lo más importante. Y como les menciono, prácticamente voy por ese lado, digamos, y sé que es un tema muy amplio y que va arraigado a muchas cosas que en mi cabeza las tengo revueltas y como me ha dicho usted, doctora, entonces sí, pienso tal vez un poquito más seguir moviendo todo aquello que había trabajado en mi perfil, pero no sé si he resuelto a, he respondido a su pregunta. Sí, en realidad a las seis preguntas que teníamos, como le decía, ha respondido la última de qué es, qué sucederá si el problema no se atiende, la ha respondido, pero vuelvo a repetir, todo lo que ha mencionado tendría que yo poder leerlo en su trabajo, ¿no? Tendría que poder leerlo en su trabajo y ahí finalmente podríamos ver que el problema tiene una orientación global, ¿no? Las sugerencias que le he dado no enfocar solamente a un actor, sí, que es el estudiante como tal, porque el estudiante se ha limitado a cumplir, ¿no? Abran un Facebook, ¿no? Abran una página de Meet, abran un Google, etcétera, ¿no? O sea, se ha limitado a cumplir. En realidad el verdadero, yo presumo, el verdadero actor de esa falla es el maestro, ni siquiera el padre de la familia, ¿no? Es el maestro, porque en el último informe que mandó a, si no me equivoco, a todo lo que es la Comisión Educativa a nivel mundial, en uno de los últimos informes que mandó Bolivia, está ya que todos los docentes, todos los maestros tienen actualizaciones en manejo de TICs y tecnologías. se presumen, ¿no? Entonces, esto de los actores sería, no le digo que cambie la investigación a trabajar con maestros y mucho menos que los incluya como una población probable, pero quizá va a ser importante que en algún momento maestros, ya sea de forma teórica o con la aplicación de algún instrumento, ¿por qué no tiene las capacidades a pesar de que la teoría y los informes del Ministerio de Educación dicen que sí? Y si usted revisa, la mayoría tienen diplomas, diplomados, incluso especialidades en lo que es manejo de tecnología, ¿sí? Es una incoherencia, ¿no es cierto? Como usted decía, como pedirle a un estudiante algo que incluso está fuera de norma, fuera de norma, pero su trabajo es un trabajo muy interesante y al igual que su compañero, ¿sí? Yo los invito pues a trabajar estas, ver dónde están las respuestas de estas preguntadoras, preguntas orientadoras del problema en mi propio trabajo. Si me falta una y yo la puedo explicar, pues hay que escribirla, ¿sí? Una de las falencias que todos, todos tenemos es que parte de la información está en nuestra cabeza y la otra parte está escrita. Y entonces, al orientarnos con estas preguntas, como se llaman, orientadoras, podemos, ¿no? Ver lo que para nosotros puede quedar implícito en nuestra redacción, ¿sí? Pero entonces, hay que empezar a completarlas, ¿no? Y esa va a ser su tarea, ¿sí? Revisen estas seis, estas seis preguntas y mañana al azar vamos a llamar a alguien antes de, no mañana, perdón, el viernes, ¿no? Una persona o la persona que quiera vamos a revisar, ¿no? Esa pequeña práctica, ¿no? Que tienen para hacerla en estos 30, 40 minutitos para seguir mejorando, ese problema que ustedes han planteado, ¿sí? Recuerden, si bien, si bien en el título está el actor, en el caso de su compañero eran los estudiantes, recuerden que no necesariamente todo el problema solo gira en torno a ellos, ¿sí? Porque cada actor en cada problema no es un actor independiente, ¿sí? Es un actor que está entrelazado con otros más, con otros actores, ¿no? En el caso de los estudiantes de su compañero Davis, estos inherentemente están encadenados a los maestros que han sido, ¿no? Los cuales han dado la apertura, ¿no? A que se tengan que registrar en todas estas plataformas, por ejemplo. Pero los maestros a su vez, ¿no? Están encadenados con el fenómeno de la pandemia que ahí, que es otro actor, ¿sí? El fenómeno de la pandemia ha sido un actor para muchos problemas de investigación, ha sido un actor más y también hay que describirlo, ¿sí? Cómo era Bolivia antes y después de la pandemia desde la visión del manejo de este tipo de plataformas y de la seguridad que había de normativas que se hablaba antes de la pandemia que se habla ahora o que sigue igual antes y después de un proceso que ha sido un hito histórico para la conversión no solamente de estas tecnologías, sino de otros elementos más, ¿sí? Y entonces ahí su compañero ya tiene tres encadenados, ¿no? Los maestros y la pandemia como otro actor y del otro lado tiene él, ¿no? El actor que son los padres, ¿sí? Que como él decía son distintas generaciones pero muchas investigaciones todavía nos ponen en un contacto muy directo porque como yo le decía a Davis uno puede ostentar un hermoso celular de última gama y tecnología pero lo sigue usando para guardar los teléfonos y hacer llamadas y ver Facebook o jugar, ¿sí? Los estudios revelan que a veces ni el 10% de los celulares sabemos sus aplicaciones o cómo trabajarlos, ¿sí? Lo mismo con las computadoras. Y entonces los padres independientemente del nivel de instrucción tampoco tienen las capacidades. Es más, ¿cuántos de ustedes al hacer la revisión teórica, ¿no? Para hacer una fundamentación fácilmente cuando sale acepta las cookies o no para poder leer lo que está atrás usted pone acepto, 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 acepto o no del, ¿no? Acepto, acepto, acepto todo es acepto y si yo les pregunto qué son las cookies que ustedes aceptan cada vez y casi segura que no muchos saben. Pero las aceptamos constantemente porque es que nos interesa ver la información que hemos descargado y vamos aceptando, aceptando muchas cosas, ¿sí? Entonces, es conocimiento, ¿no? El conocimiento es poder y esta vez parece que el poder en todo lo que es la tecnología ha sobrepasado a las capacidades de conocimiento que puede tener la población en general y en este caso la población vulnerable la cual es objeto de estudio principal de Davis que son los estudiantes, ¿no? Entonces, miren, todo ese pienso y ese encadenamiento que nos ha generado el poner en práctica estas preguntas, yo los invito a hacerlo, ¿sí? Porque el viernes uno de ustedes nos va a contar de la misma manera cómo ha generado ese encadenamiento y vamos a poder ayudarlo especialmente y principalmente aquellos que quizá han tenido una observación en esta parte, ¿sí? Los invito a trabajar, ¿sí? Los invito a que quizá se tomen un receso de 10 minutitos, ¿no? Tomar un café, tomar una soda, un jugo, quizá cenar si todavía no han empezado a cenar y déjense esos otros 10, 20 minutos. Con Davis no hemos tardado ni 20 minutos en hacer este análisis, ¿sí? que él mismo ha hecho el autoanálisis que es muy importante que ustedes lo hagan también, ¿sí? Otra vez, bienvenidos a este módulo, ya se nos ha ido a la primera clase, estoy reiterando que todos los trabajos los vamos a hacer dentro de las horas de aula, ¿sí? Este trabajo per se, ¿sí? No es que lo va a subir a la plataforma o hay un lugar específico, ¿sí? Porque es muy importante, ¿sí? Muy importante y voy a colocar, si bien ya deberían estar en plataforma porque se ha enviado todo el material, el material debería estar en plataforma, sin embargo, yo, más que la presentación, aquí está, estas son las preguntas orientadoras, le pueden tomar una captura de pantalla, ¿sí? El objetivo es que trabajen. Doctora, perdón, doctora, que la interrumpa, pero hace un momento revisé nuevamente la plataforma y no hay su módulo aún, no han seguido. Perfecto, lo solucionamos en este segundo, ahí no hay ningún problema. Les voy a compartir por el grupo de WhatsApp en este mismo momento, en primera parte, ¿sí? Así de rápido y eficiente. Sí, a ver, déjenme, permítanme, ubicarlos en el WhatsApp que están como, ay, 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 ay. A ver, ubicarlos y se los paso, ¿sí? Pero, como les digo, ustedes entenderán también que ya a este nivel no, ni siquiera correspondería revisarles uno por uno el trabajo y muéstrame y quiero ver, no, eso ya, quizá para un nivel de, 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 cada, cada uno, yo, si ustedes tienen, obviamente, sé que lo van a hacer, ¿no? Y bueno, nos compartirán el viernes una o dos personas de cómo han trabajado ese análisis, no hay problema. Sí, a ver, permítanme, no los encuentro en el, lo pueden pasar, ahí está, tecnología 02. aquí están, sí, tecnología 02 y les voy a pasar las que no hemos terminado, nos faltó ya con la idea, vamos a ir con la idea, les voy a pasar la primera diapositiva que estaba en fechas de 18, 16 y 18 de noviembre y ahí se las pasó, ahí está, yendo al grupo, sí, me confirman si han llegado, yo creo que sí, ya, y no hay problema, eso se soluciona, muy rápido, sí, y está ahí, ya. Luis, quería mencionar algo. Sí, doctora, muy buenas noches, doctora, bueno, primero tenía dos preguntas que quería realizar y también hacerle una solicitud, ya primero empezar por la solicitud, no sé si usted tendría la amabilidad, si bien no de subir los textos, pero pasarnos el nombre de algún libro base o de algunos libros bases juntamente con el autor para que podamos nosotros acceder a ellos, y en cuanto a las preguntas, algo que siempre me quedó la duda que en un momento no lo podía hacer, adicionar lo que es el árbol de problemas. Luis, estoy segura que no solo soy yo, ha habido una pequeña dificultad en su, ha habido cortes, no sé si me puede volver a repetir la pregunta. Bien, le decía que si, para la elaboración de un proyecto de investigación es necesario esquematizar un diagrama, un árbol de problemas o un diagrama digital, como primera pregunta, y lo otro, consultar también cuál es la diferencia entre problemática y problema. ok, ahora sí, ¿no? A ver, primero, a su petición, ¿sí? No, no, no hay problema, voy a generar un banco de, de, de libros para que ustedes los puedan descargar, que son esos, ¿no? Libros orientadores. Ahora, a las preguntas. El árbol de problemas es para, y ayuda, y cuando va a identificar lo que es la naturaleza, el contexto de la problemática que se pretende resolver, ¿sí? Que se pretende resolver mediante una estrategia, un programa, un proyecto, ¿sí? El objetivo de ese árbol, ¿sí? De problemas, es ver medios alternativos para solucionar ese problema principal que yo he podido ver, ¿sí? Entonces, se generan, ¿no? Elementos positivos, elementos negativos, ¿sí? Para ir resolviendo ese problema. La tormenta de ideas, el, y otros más, tienen ese propósito, ¿sí? Hacer el análisis situacional, ¿no? De ese problema, ¿qué va alrededor de ellos? Mayormente se utiliza para proyectos, ¿sí? Para proyectos, porque ahí nos ayudamos y nos apoyamos para encontrar las posibles soluciones a través del mapeo, ¿no? Que va a identificar las causas, los determinantes, etcétera, ¿sí? Algunas tesis como son las tesis en el área de administración, marketing, requieren este tipo de árbol porque la propuesta va a devenir en un proyecto, ¿sí? En un proyecto. La mayoría de los proyectos tienen este tipo de instrumentos que ese es su propósito, ¿no es cierto? Encontrar esas soluciones a través de un mapeo de problemas, ¿ya? Eso va a depender también del área, ¿sí? Ahora, ¿qué diferencia hay entre el problema y la problemática? ¿sí? La problemática es el conjunto de problemas, ¿sí? Es una cuestión de estructura porque al hablar y colocar problemáticas en plural no está gramaticalmente adecuado, entonces, por eso se habla de problemática, que en definición es el conjunto de problemas, ¿sí? Relacionados con algo como tal, ¿sí? Esa es una problemática, entonces, cuando se le pide cuál es la problemática de su investigación, es ese conjunto de conflictos, de problemas, ¿no? Que va a estar orientado a un elemento como tal, ¿sí? Ese conjunto de complicaciones, ¿sí? Que le permite englobar, ¿no? Ciertos elementos. Cuando hablamos del problema, ¿no? Cuando hablamos ya del problema, es dejar en claro lo que se quiere lograr con la investigación. Parece simple, ¿no? Pero es delimitar ese fenómeno, describirlo, darle una solución. Ese es el problema y por eso viene lo que se llama plantear el problema, ¿no? Plantear el problema. Cuando hablamos de qué es la problemática de investigación, en términos metodológicos, es plantear el problema, ¿sí? Que responde qué se debe investigar, ¿no? Que está orientado a justificar. Nos da la justificación a través de todo lo que es la problemática, ¿no? Lo que decía su compañero. Es que el problema ha sido que venía la pandemia, el problema es que los papás no tienen el nivel educativo o no conocen de lo que son lo que es el internet, el manejo de software, viene del problema de que las maestras a pesar de la normativa ha dado, entonces nos ha dado toda una problemática, ¿no? Todos esos conflictos, ese conjunto de problemas. Pero cuando él ya plantea el problema, sí, déjame, deja claramente, ¿no? Bien claro qué es lo que quiere hacer, ¿no? Quiere ver esos factores, ¿no? Porque lo está delimitando, ¿no? Esos factores que él va a desarrollar, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia, que es una línea bien sutil, ¿sí? ¿no? Problemática, problema en lo que es la investigación, pero esa es la diferencia, ¿no? Y su compañero nos los ha expuesto, nos ha dado toda la problemática, ¿no? Todos esos puntos y después especificado claramente, ¿no? Qué es lo que va a hacer, ¿no? Plantear el problema, dejando en claro qué es lo que quiere lograr con la investigación, que es determinar esos factores, ¿sí? No sé. Sí, doctora, en todo caso, si tenemos un conjunto de problemas bajo el concepto de problemática, lo que queda abordar en una investigación es, imagino, un problema. Sí. No toda la problemática en sí. Dependiendo del nivel de la investigación, ojo, porque si yo estoy trabajando desde la transcomplejidad, voy a abarcar más. Si estoy trabajando el elemento cualitativo, es muy probable que abarque varios problemas a la vez. Y mayormente la investigación, el paradigma cuantitativo establece una relación de dos o más, pero dentro de un eje, o sea, dentro de un problema específico. ¿sí? Por eso es más sistemática, más específica cuando hace el planteamiento. Doctora, me queda la duda y en los trabajos de posgrado, digamos, maestría o doctorado, imagino que, dependiendo del área también como nos decía, el desarrollo y utilización de estas herramientas o técnicas como es el árbol de problemas o utilizar el diagrama de Ishikawa, no necesariamente estas herramientas solamente son para proyectos y para tesis, digamos, ya no se los utiliza. Claro, como le decía, el árbol de problemas, ¿no? Como le decía, ¿para qué se utiliza? Una de sus finalidades, ¿no? Era identificar ese contexto del problema, ¿sí? Para resolverlo, para poder visualizarlo y poder resolverlo con una estrategia, un programa, un proyecto. entonces mayormente las áreas, ¿sí? Que, inevitablemente, inevitablemente, por decirlo así, van a terminar con la resolución del problema en un proyecto, en un programa, en una estrategia, pueden utilizar este árbol de problemas y estas otras herramientas, ¿sí? que se utilizan para tener esa identificación, ¿no? Esa identificación de la situación problemática y ver sus ventajas, sus desventajas, etcétera, no con los cinco pasos prácticos que tiene, ¿ya? Pero, en, por ejemplo, en, en informática, ¿sí? Quizá yo voy a, si yo, si yo pretendo y estoy visualizando crear un nuevo modelo, nuevo modelo de sistemas, un nuevo modelo informático, no voy a necesitar este árbol de problemas porque para generar ese modelo voy a tener otros pasos y tener que seguir otro tratamiento, ¿no? para la ubicación, identificación de mi problema. Va a ser desde otro punto de vista. Entonces, no es que no se utilice o no se deba, es en función del requerimiento que yo, que yo necesito de la temática que estoy abordando. ¿A dónde quiero llegar? ¿Cómo pretendo o presumo que voy a solucionar la temática? Muy diferente. ¿Sí? Y es por eso que les vuelvo a reiterar. Yo, por ejemplo, les voy a dar un background de libros. ¿Sí? Pero les vuelvo a dar el ejemplo del principio, del título. En la mayoría de los libros les van a decir de 12 a 15, en otros de 12 a 20 palabras para el título. No. Pero es que eso es, un libro es igual que una guía, es un complemento, es un elemento más. ¿No? En algunos libros les van a recomendar, ¿no? El árbol del problema es muy adecuado, ayuda a solucionar, a poder ver las soluciones. Sí, perfecto, pero no es que necesariamente se tenga que incorporar al trabajo de investigación que estoy realizando. Eso tiene que ser evaluado. ¿Sí? En función de lo que yo quiero realizar y cuál va a ser el posible, ¿no? O la posible solución que les voy a dar. ¿Sí? Entonces, se puede utilizar o no. Lo que me importa a mí de ese árbol de problemas es saber que es una herramienta que se utiliza para identificar naturaleza y contexto de la problemática, ¿sí? Que se pretende resolver a través de estrategias, problemas, programas o proyectos principalmente. ¿Sí? Y este árbol de problemas que puede ser aplicado porque es un metodo lógico, ¿no? Es, ha sido creado para la planeación de proyectos, para generar la discusión, la identificación, el análisis gráfico del problema de la situación, ¿sí? Y identificar fácilmente sus causas. ¿Sí? Entonces, si dentro de mis objetivos, si dentro de los posibles resultados que yo vaya a dar, no está la planeación de un proyecto, ¿para qué voy a incorporar un árbol de problemas si no voy a poder hacer la discusión, identificación, análisis y la representación de la situación con causas y consecuencias o efectos, como se llama? ¿Sí? Entonces, eso es lo importante. Una vez que yo sé que ese árbol de problemas sirve para eso y lo puedo incorporar y va a ayudar a solucionar o ser parte de la solución de uno de mis objetivos específicos, adelante, se introduce el árbol de problemas. Pero si no está encadenado, si no está relacionado con alguno de mis objetivos específicos, no lo utilizo. Eso es lo importante. Con todo este tipo de herramientas es importante saber para qué y por qué se pueden utilizar y aplicar, ver si están encadenados alguno de mis objetivos o actividades para concretar mis objetivos. Entonces, si está, lo hago. Si no, no. Eso es algo muy importante. Doctora, y lo último con las disculpas del caso para los compañeros. En el caso de nuestras tesis, en todo caso, tal vez sería más conveniente utilizar el método de embudo o el hexágono, ¿verdad? Repito otra vez, ¿cuál sería su objetivo? ¿Qué solucionaría aplicando esa herramienta u otras que hay? Incluso lluvias de ideas y viste en algunas tesis sociales, de ciencias sociales, se viste la lluvia de ideas como una herramienta inicial con grupos para poder identificar las causas. Pero la pregunta aquí, más que qué herramienta podría utilizar, es cuál necesito para darle respuesta a mi objetivo o cuál coadyuva para que yo pueda generar una respuesta adecuada a los objetivos que yo tengo, a dónde quiero llegar, ¿sí? Tenemos que ir pensando no al revés, sino en el camino contrario, no es que técnica deba utilizar, sino conocer para qué se utiliza esa técnica y si esa técnica me ayuda a trabajar mis objetivos. Si me ayuda una lluvia de ideas, perfecto, si me ayuda un árbol de problemas, perfecto, si me ayuda una triangulación, adelante, se realiza, ¿sí? Pero tiene que tener ese fundamento. Como le digo, a la pregunta que usted me hace, yo necesariamente tengo que responder qué objetivo, a dónde quiere llegar, cómo ha desfragmentado su objetivo que ve necesario utilizar esa herramienta. Sí, tiene razón, doctora, comparto con lo que usted indica y en cuanto al objetivo y el por qué utilizarlo, básicamente porque si utilizamos el método embudo, por ejemplo, de lo que yo he visto, es que los pasos que se siguen nos permite efectuar una mejor redacción de lo que viene a ser el problema de investigación y es por eso que le indicaba. En cuanto al otro que son por lo menos en informática, como usted también dice, es más para proyectos lo que es todo lo del árbol de problemas. Pero me quedaba la duda porque muchas veces esto también está supeditado a lo que viene a ser la estructura o la normativa interna que tiene cada universidad y hay momentos en que usted dice, uno puede querer tal vez no utilizar eso, pero en la estructura nos indican que debemos utilizarla y era por eso que le preguntaba hasta qué punto es necesario. pero le agradezco mucho, me aclaro muchas dudas, muy gentil. Ok, ahora, por ejemplo, este método de embudo que usted me dice va de lo general a lo específico y si hablamos de lo general a lo específico estamos hablando de un método que va a explicar su problema desde un punto de vista netamente del tipo, ¿no? de lo amplio a lo específico, ¿sí? Y entonces, si usted quiere llegar a lo práctico de la realidad con este método, pues perfecto, va a ser un método netamente deductivo, ¿no? Pero repito como usted decía, realmente lo necesito, ¿no? ¿Y para qué lo necesito, ¿no? Perfecto. Y creo que teníamos Alberto, buenas noches. Doctora, muy buenas noches. Doctora, bueno, agradezco primero las preguntas que hizo acá mi colega Luis Segales Espinosa. Aclara mucho, ¿no? Pero también yo tenía una situación en el estudio que cada uno vamos a desarrollar para el doctorado, para el presente doctorado. me preguntaba sobre sobre los paradigmas que, bueno, vamos a emplear cada uno para nuestros estudios específicos. Entonces, si cada paradigma tiene un método asociado, entonces, mi pregunta es la siguiente, y esto es mi conflicto, ¿no? puedo utilizar dos paradigmas o tres paradigmas, pero también ahí me confunde un poquito el alcance de la investigación porque cada paradigma tiene un alcance diferente. Entonces, al final, yo me respondía, no es necesario, ¿verdad, doctora, combinar paradigmas porque sus alcances son diferentes, ¿no es cierto o estoy equivocado? Ok, a ver, primero, paradigmas, paradigmas como tal en investigación, hablamos de forma general de tres paradigmas, ¿no es cierto? De forma general, tres paradigmas de investigación. La definición va a depender a qué es lo que quiere obtener, ¿no? En función del elemento epistemológico, ontológico, axiológico y metodológico, ¿sí? Mayormente se habla de paradigma cualitativo, cuantitativo, perfecto, que es muy diferente a los métodos de investigación, ¿sí? Lo que es el método experimental, el etnográfico, observacional, de síntesis, entrevista, metanálisis, etcétera. ¿Sí? Que estos a su vez son diferentes a las técnicas, ¿no es cierto? ¿Sí? Que igual, hay varias técnicas de investigación, ¿no? Varios, varios tipos de técnicas, ¿ya? Ahora, usted sí puede combinar, ¿no? Y se habla de lo que son métodos mixtos de investigación, que combinan la perspectiva cuantitativa con la cualitativa. ¿Sí? Pero eso, cuando usted combina métodos mixtos de investigación, uno de los objetivos de su investigación es profundizar el análisis, porque sus preguntas son altamente complejas. ¿Sí? Tienen una complejidad que no pueden ser resueltas solamente desde la perspectiva o el paradigma cuantitativo o el cualitativo. entonces, cuando la investigación que usted está generando se percibe que esas preguntas realmente son complejas, se ve la necesidad de aplicar un método mixto de investigación. ¿Sí? Se ve la necesidad. ¿Por qué utilizar un método de investigación? Para dar una explicación mucho más profunda. ¿Sí? Para hacer una reflexión, una perspectiva epistemológica y paradigmática mucho más compleja de la que se hace con un paradigma netamente cuantitativo o cualitativo. si la investigación que usted está planteando no tiene preguntas complejas o altamente complejas, no habría la necesidad de trabajar con un enfoque, con un paradigma mixto, porque aún a pesar de eso usted ya va a decir si mis preguntas son altamente complejas, se requiere trabajar con un paradigma mixto. Perfecto. Y dentro de eso la siguiente pregunta va a ser ¿qué tipo de diseño mixto va a utilizar? ¿Sí? Porque de forma general hay cuatro tipos de diseños mixtos en investigación. De forma general ya los diseños mixtos en educación ya tienen una pequeña varianza, etcétera. ¿Sí? Entonces esa es la lógica para elegir un método. ¿Qué es lo que requiere? A ver, si mi objetivo va más a describir, caracterizar, cuantificar, determinar prevalencias, tasas, indicadores, establecer índices, me voy a ir pues a la parte cuantitativa. ¿Sí? Me voy a ir al paradigma cuantitativo porque voy a medir. ¿Sí? Pero si yo quiero ir más allá de la medición y describir qué está pasando, describir qué está pasando, me voy a ir a la parte cualitativa. ¿No? Pero si yo no solo quiero tener datos, si yo no solo quiero describir qué está pasando, si yo no, y mi objetivo es poder ver cuáles son los efectos de ese fenómeno y cómo se entrelaza con el objetivo social y la problemática psicológica del actor, ¿no? Mucho más complejo, pues voy a tener que utilizar un paradigma mixto, combinar y dentro de ese qué tipo de, bueno, ya evaluaré después qué tipo de método mixto voy a trabajar, si es cual y cuant, no sé, de los cuatro principales que hay. ¿Sí? Pero trabajar una tesis doctoral no lo obliga a hacer una combinación de trabajos mixtos, ¿no? De ninguna manera, ahí no hay ninguna norma. Sería lo ideal trabajar un método mixto, ¿sí? Idealmente, porque se tiene una mayor profundización. ¿Sí? Pero para esto el diseño también tiene que verse de manera compleja, tiene que ser complejo, porque si no es complejo y yo lo quiero complicar, voy a cometer muchos errores, ¿no? ¿Sí? Un ejemplo fácil, si mi problema es cómo pescar atún, ah, bueno, elijo un paradigma, si la pregunta es así, tan sencilla, puedo trabajar con un elemento cualio cuantitativo, perfecto, cualitativo desde la perspectiva de la psicología del que va a cazar el atún o cuantitativo desde la aplicación cuantitativa de la probabilidad de cazar un atún, ¿no? Perfecto, pero si mi pregunta va más allá y va a querer determinar cuáles son aquellos factores que hacen, cuáles son aquellos factores que van a hacer posible la pesca del atún en un contexto nórdico, en aguas internacionales, o sea, lo voy complicando, ¿se da cuenta? Si lo voy complicando, ya tengo que irme a un método mixto. Entonces, es en función de lo que se quiere hacer, la elección del paradigma, ¿sí? No es que yo voy a una tienda y me compro un traje de novia y recién pienso a dónde quiero ir, ¿no? Y por ahí digo, ahí vamos a ir al zoológico y no voy a ir con mi traje de novia, ¿eh? Es lo mismo. Yo tengo que ver cuál es mi problema, qué preguntas me estoy planteando y eso vamos a ver en el planteamiento, ¿sí? ¿Cómo son mis preguntas? ¿Cómo se pueden responder? Hay que medir, muy bien, me voy a la parte cuantitativa, hay que hacer una reflexión, un análisis, hay que hacer el relacimiento de actores, percepciones, per efecto, me voy a cualitativa, es mucho más compleja las preguntas que he terminado creando, hay que irse a un mix, pero es en ese orden, no pienso en el método y después en las preguntas, tengo las preguntas y pienso recién en el método, ese es el orden. No sé si me deja de entender. ¿Aló? ¿Aló, aló? ¿Me escuchan? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Gracias, doctora. Exacto. Sí, a veces decimos, yo quiero trabajar en investigación cuantitativa, generamos nuestras preguntas y no encajan. Sí, es como el ejemplo del vestido. No puedo elegir el vestido sin saber a dónde voy a ir. Primero sé qué es lo que quiero y recién elijo la vestimenta. Lo mismo con los paradigmas. Muy bien, un placer haber compartido con ustedes. Por favor, hagan el ejercicio. Sí, yo sé que nos queda diez minutitos, les he prometido trabajar dentro de las horas de aula, pero creo que hay elementos muy importantes y evidentemente este espacio es para que ustedes que ya tienen su trabajo puedan generar preguntas y por qué esto y por qué esto y entonces, ¿no? ¿Por qué me han observado y entonces, ¿por qué? Para ir deconstruyendo y construyendo su perfil que en el final, como van a ver en la plataforma ya cuando el doctor lo cargue todo, que ese es su trabajo final, ¿no? Presentar este protocolo cero que vamos a trabajar, ¿sí? Otra vez, un placer haber compartido con ustedes, nos vemos el día viernes. Muchas gracias. Hasta luego. Diga, Como les había mencionado, Jorge, esto es parte de práctica, práctica de aula, las preguntas y practiquen, ¿sí? Practiquen, ¿sí? Porque todo lo que hemos visto al inicio es lo que van a presentar como trabajo, ¿no? Planeamiento, título, los elementos, la estructura básica del esqueleto, eso es lo que van a presentar. Teóricamente, ya lo tienen, como su compañera me mencionaba, todos hemos presentado un protocolo, me decía, perfecto, ahora hay que perfeccionar, con todo este pienso, con todo este razonamiento, hay que perfeccionar ese trabajo y ese es nuestro objetivo. Muy bien, doctora, gracias. Doctor, solo pedirle que, por favor, si pudiera pasarnos la grabación, por favor. Miren, yo no soy la encargada de la grabación, presumo que se está grabando y editando, pero yo le voy a hacer recuerdo al doctor, porque seguramente les va a dar el enlace para subir las clases, no hay ningún problema. Muchas gracias. De nada, hasta luego, un placer, que les vaya bien. Igualmente, gracias. Hasta luego. Una consultita, doctora. Diga. Doctora, parece que la clase no se está grabando, lo primero, y lo segundo, ya lo ha mandado al grupo de WhatsApp, a lo que estaba viendo el documento que nos ha compartido. ¿Alguna pregunta con relación a lo que estamos viendo con los perfiles y todo eso, se le puede hacer a su WhatsApp? No sé si es correcto o no, no sé. Mire, yo le hago una propuesta. Nosotros vamos, como nadie ha alzado la manito, yo presumo que todos han planteado su perfil desde el ojo del elemento cuantitativo. Entonces, todas, todas estas cuatro clases vamos a estar trabajando en ese elemento cuantitativo. Idealmente, ¿no? Idealmente, ¿no? Ustedes alzan la mano y dicen, yo, yo tengo una pregunta aquí y vamos resolviendo las dudas, preguntas u observaciones que quizás les han hecho en su propio trabajo, pero desde la parte metodológica, que ese es el objetivo del módulo. Sí, finalizado estas cuatro clases. Todavía hay elementos que realmente usted, en el caso de usted, necesita afinar, no hay ningún problema. Programamos una pequeña reunión, Zoom, Meet y hablamos. ¿Por qué le digo programamos una reunión, Derbis? Porque lo que yo lea va a ser muy diferente a lo que usted quiere. Entonces, para revisar un proyecto, un perfil metodológicamente, solo desde el punto metodológico, porque no soy experta de su área, solo desde el punto metodológico, yo necesito hablar con la persona y se necesita hablar porque yo puedo entender una cosa y usted querer decir otra, yo hacer la observación, usted frustrarse y al final los dos hemos cometido el error. ¿Sí? Para hacer una revisión metodológica, se requiere hablar con el actor principal y ese es usted. Le hago esa propuesta. Muy bien, doctora, muchas gracias. Perfecto. Nos vemos el día viernes, que les vaya muy bien. Hasta el día viernes, doctora, muchas gracias. Viernes. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, colegas. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.